Ay, estoy tan feliz, la vida me está sorprendiendo tanto que solo... ...dice algo raro con la propia cantante. Y es que la verdad es que no se trata de Belinda, pues a pesar que tiene un enorme parecido con la famosa estrella, conocida por ser la princesa del pop latino. Su nombre es Isabela Chávez, una chica trans de 23 años, originaria de Tijuana, México. La cual ha usado su gran parentesco con Belinda, para ganar bastante respeto y también fanáticos a través de TikTok. Donde más una persona seguramente se confundió al verla con la cantante de Bella Trición. A día de hoy Isabela cuenta con prácticamente más de 90.000 seguidores a través de TikTok. Quienes han sido testigos de algunos shows que ha realizado la modelo en diferentes bares y antros. Lo que más llama la atención, es que trata de usar todo lo que ha aportado Belinda en los conciertos más icónicos que ha hecho. Entre las publicaciones que llaman la atención de la chica trans. Quien se está convirtiendo en un ícono también de la comunidad LGBT. Es naquiles en las cuales se le puede ver cantando temas como Las 12 y Egoísta. Ya sea de manera sensual o divertida, robando miradas por donde sea. Por lo cual si alguna vez te encontraste con Isabela y pensabas que le pasó a Belinda. Puedes estar tranquilo, a ella no le pasa nada. Más que encontrarse que finalmente existe una mujer trans que se trata de su doble. Cabe destacar que no es la primera vez que Belinda está relacionada con la comunidad LGBT. Pues la cantante formó parte de la Marcha del Orgullo LGBT de Madrid. Que se desarrolló en la plaza de Pedro Cerolo. En la cual claramente no pudo faltar la música. Pues se encargó de amenizar la tarde y el concierto. En la cual fue acompañada sobre el escenario con Lola Rodríguez y Valentina. No obstante lo que más llamó la atención de todo este concierto y aquel día. Fue a raíz de que, el momento de la euforia. La emoción y los gritos. Que las tres personalidades, Belinda, Lola y Valentina. Se dieron un beso en la boca. Finalmente terminando su presentación. Lo cual para muchos recordaría el clásico evento de Madonna. Con Britney Spears y Cristina Aguilera. Al finalizar aquel evento la cantante de Ángel. Cerebraría con sus amigos en un bar. Momento que compartió otra vez stories de Instagram. Siendo el grito de Viva México. Amamos México. Por lo cual, aunque algunos pensaban que Belinda podría haber sido lesbiana. O en todo caso bisexual. Todo eso mismo todavía no se ha conformado. Sin embargo, se sabe que aquel beso fue acomplaneado por las tres. Y que realmente no tiene connotación sexual realmente. Sino simplemente demostrar que no importa cómo seas. Debes estar orgulloso de cómo eres. Pero dime. ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Ya sabías de la chica trans que se parece a Belinda? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de Belinda. Te recomiendo que te suscribas a este canal. Dejes tu me gusta. Y lo compartas con cada amigo tuyo. Para así no perderte ni un solo video nuevo. Mi nombre es Cartu. Y has visto Fantastic Show. Nos vemos hasta el próximo show. Hasta luego.